La pregunta que yo quería formularles era que nosotros podemos ya acordar de manera general formar este grupo de trabajo y el grupo de trabajo ya puede tomar sus directrices para establecer la ruta de sus actividades que va a realizar, cuál es la parte de seguimiento y cuál es la parte legislativa que se puede hacer, pero si había ese compromiso de aprobar este acuerdo, pues aprobémoslo en los términos que planteó el senador Lozano, pues son muy generales, no dañan, no tienen de alguna manera un proceso de retardar, sino de agilizar y atender con atingencia lo que plantearon los ahorradores y la preocupación de este órgano legislativo de atender eso. Entonces creo que si pudiera en lo general sacarse el acuerdo en líneas generales y procesarlo ya para su votación mañana con los coordinadores, si son 7, si son 14, si son los que vayan a ser, y ahí se puede establecer eso. Esa es la pregunta que yo hacía, si podemos sacar eso y ya mañana le pongan lo demás. Gracias. 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 Gracias.